En varias partes del mundo, por decir Hawaii, en Guadalajara, España, Madrid, Gales, Australia, en varias partes del mundo, en los Estados Unidos también, en estas semanas se han reportado un brote, aumento de los casos de tosferina. El paciente con tosferina usualmente empieza a toser cinco veces seguidas, paz, 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 y al terminar que se le acabe el aire, intenta meter el aire y se cierra este tubito por donde respiramos, se le tapa, se pone rojo, quiere vomitar, se pone morado, se puede desmayar y puede dejar de respirar. En los niños chiquitos generalmente así es como se oye y es muy peligroso porque en los menores de seis meses uno de cada diez fallece y los demás van a parar a terapia intensiva. Entonces acá hay, este es un niño tosiendo, acá está este artículo que aunque dice que el vacunarte entre la semana veintisiete y treinta y seis del embarazo previene las fatalidades en los primer seis meses de vida de tu bebé, como quiera que la debes depender a pesar de que interfiere con el esquema de los dos, cuatro o seis meses, pero interfiere muy poquito. Por eso la recomendación es entre las veintisiete semanas de embarazo y las treinta y seis hay que vacunar para tosferina y cualquier tos mayor de quince días con algo parecido a esto hay que estudiarlo o tratarlo para tosferina.